¡Gracias! 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 ¡Por favor! Tengo remedio y te extraño, te olvido y te ahorro. Como en la Málaga de los siglos pasados, los hombres con mascotas que se encontraban en un callelario y se saludaban de esta manera. Sombrero de toda la vida, de Casa Mira. En medio mes te estoy llamando en este momento, pero me hacía falta escuchar de nuevo. Aunque sea distante tu respiración. Disculpa, sé que estoy violando nuestro juramento, sé que estás con algo, morriendo, sé. Vida, devuélveme mis fantasías, sin ti yo me siento vacío. Las tardes son un laberinto y las noches me saben a puro olor. Si sumamos la edad de todos los modelos que tenemos ahora, madre mía, saldría un número muy alto. Que maravilla, que no me ha afectado lo de tu partida, pero con dedo no se tape el sol. Estoy muriendo, agonizando, muy lento y muy vacío. Mis ganas de vivir la vida, me vuelven en el aire. Cariño mío, si les me saben a puro olor. Si sumamos la edad de todos los modelos que tenemos ahora, me vuelven en el aire. Si sumamos la edad de todos los modelos que tenemos ahora, me vuelven en el aire. Pero me hacía falta escuchar de nuevo, aunque sea un instante, tu respiración. Nunca te podré olvidar, cuando brindando por el nuevo amor, y por la fin, mi corazón es tan fácil recordar. Mi abuela. Anda. Me amo de tu palito. Me lo han comprado. Me lo han prestado. No, pero es un cantante de tango. Esta cámara, ¿quién es? Está mía. Y la mía, por la mía que está grabando. Sí, eh, Susana. Tú me has visto muy bien, ¿no? Sí. Ah, claro. Ahora va a hacer un baile muy bonito. Pues venga. Pues venga. Oye, ¿qué es esto? Y bueno, lo que va a pasar aquí. Ahora va a ir. No hay, no hay. Oye... No hace mucho. No hay dinero. 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 No, 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 no. Words are flowing out like endless rain into a paper cup They slither while they pass, they slip away across the universe Pools of sorrow, waves of joy are drifting through my open mind Possessing and caressing me Chakuruteva Nothing's gonna change my world Nothing's gonna change my world Nothing's gonna change my world I don't know what I'm gonna change my world I don't know what I'm gonna change my world